hola qué tal pues aquí os traigo la actualización de las piracantas para que vierais lo bien que están después de casi un mes que se realizó el trasplante bueno se sacaron del alveolo miras cómo están están perfectas esta de aquí la voy a quitar de aquí para que la veáis y brotando para que veáis cómo están todas fijaros los nuevos brotes fijaros cómo están por arriba están tirando un montón han crecido o sea una barbaridad fijaros para que las veáis los nuevos brotes sin tocar nada de raíces han sobrevivido pues casi todo a menos una qué bonitas están todas brotas por abajo esta de aquí ha sido la única que le quité las hojas se secó y ya está pero la demás todas perfectas veis está la que tengo en el colador fijaros cómo están todas y ya las tengo puestas al sol desde hace un par de semanas han pasado casi un mes y nada era para que lo vierais fijaros en los brotecitos cómo están saliendo nuevos brotes esto en cuestión de una semana se ponen salen así chiquititos como esta de aquí en cuestión de una semana se ponen así de grandes ya y nada era para que lo vierais nos vemos en otro vídeo adiós adiós adiós